Sí, sí, he jugado muy bien hoy, he llegado a ponerme menos 4 en los primeros 8. He hecho 4 bogies y un verdee del 17, bogie para acabar, para guiarme fuera, pero no tiene nada que ver el juego de todo el año con lo de ahora. El juego vuelve a estar más o menos encaminado, estoy volviendo a pegar bien el drive, buenos hierros, pateando muy bien. Que ha habido un par de pas que no han entrado para hacer 2-3 verdis más, pues bueno. Pero el juego, por lo menos yo, me voy contento, he luchado y no paso el corte, pero estoy contento por lo menos. Me voy con mejores sensaciones. Estoy otra vez entrenando bien, después de un parón de dos semanas. Son dos vueltas de par en un campo relativamente exigente. Y bueno, voy a tratar de sacar conclusiones positivas y a partir de ahí trabajar. No, no, sabía que tenía que hacer un par de verdis para jugar los tres últimos bien. He hecho bogie al hoyo 7, que he pegado madera 5 de segundo, verdee al 17. Y nada, al hoyo 18 he pegado un flyer y he hecho un muy buen approach, pero no pensaba dejarla nunca corta, he dejado 4 metros corta y bogie. Y bueno, voy a ir.